¿Qué es el proyecto de San Pedro Gran Vía? En San Pedro es el municipio que tiene más carros que personas, nos movemos para todo siempre en el vehículo y lo que hay que buscar para aliviar el problema de saturación en las calles es empezar a permear una nueva cultura de cómo trasladarnos y hacerlo de manera segura. Por eso es que hoy pedaleamos con una buena cantidad de gente que le gustan las bicicletas y a partir de mañana estaremos trazando 21 kilómetros de aquí hasta el fin de año, 21 kilómetros de rutas seguras adentro del municipio, dentro de un programa más grande que lo que busca es llegar a proyectar más de 100 kilómetros de ciclovías adentro del municipio, con la intención también de irnos acercando hacia las colindancias tanto con Santa Catarina como con Monterrey y ver si en algún momento podemos hacer algo en conjunto con ellos. ¿La inversión de cuánto ha sido? Prácticamente 20, 21 millones de pesos, casi nos cuesta un millón de pesos cada kilómetro por las distintas adecuaciones que hay que hacer, en algunos casos estamos hablando de un carril confinado, hacer algunas modificaciones ahí en la extensión de los carriles o en las banquetas, y en otros casos estamos hablando de carriles compartidos con el vehículo, así que depende la calle, depende el flujo, es el estilo del carril. ¿Se haría alguna modificación al reglamento de vialidad y tránsito como para favorecer a los ciclistas, ya que esto se va a volver en cierta manera una cultura? Sí, hay que revisar bien para entender cuál es la modificación que estaremos proyectando, pero por supuesto que lo que se trata es de ir generando un valor entendido que se traduzca en una cultura, de que primero es el peatón, luego es el ciclista, luego es el transporte colectivo y luego el transporte individual motorizado. ¿Hay adecuaciones viales que se han contemplado en parte de ese proyecto? En general sí, porque también hay que hacer algunas adecuaciones que le vengan bien al vehículo. En el tema del transporte colectivo estamos por tener ya el estudio final de lo que habrá de ser o la propuesta de BRT o la propuesta de tranvía, ya estaremos sometiéndolo a la consideración de los sanpetrinos. Y este tema de las ciclovías, pues lo que busca es ir haciendo conectividades en carriles seguros y el fomento, por supuesto, a la bicicleta. ¿Quién tiene que traerse la que va a hacer este proyecto? Bueno, estaremos haciendo licitaciones por tramos, cada calle tendrá su propia licitación.